Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Método Grow, de nuevo, algo atípico, porque esto se graba sobre la marcha, excusas, excusas, sí, excusas, voy a recuperar un episodio antiguo, porque esta semana, ya lo dije la semana pasada, estoy liado con temas de crianza intensiva, porque acaba de empezar ya casi septiembre, hoy estamos a 1 de septiembre, y tengo muy 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 poquito tiempo para seguir haciendo cosas, pero voy a ver si reciclo, reciclar antes de tirar, que dicen los de la patrulla canina. Un contenido que tenía por ahí dando vueltas que me parece bastante interesante, y es que justo antes de empezar el canal de Método Grow, grabé un comentario, un vídeo comentario sobre el episodio Arcángel de Black Mirror, de la última temporada de Black Mirror, y este es el que he traído. Bueno, está en formato vertical, perdonad las bandas negras a un lado y a otro, los que lo veáis por YouTube, los que estáis en el podcast, ni os entraréis, y nada, espero que os guste, es un episodio sobre los riesgos de la hiperparentalidad cuando, igual que ocurre en casi todo lo de Black Mirror, se mezcla con el uso a lo mejor inadecuado o expeditivo de la tecnología, ¿de acuerdo? Me presento al todo, soy José Bibaeza, psicólogo y consultor de familia y crianza del Centro Baeza, y os dejo con el episodio de Arcángel y la hiperparentalidad. Ahora nos vemos. Acabo de ver el episodio Arcángel de Black Mirror, la última temporada aún no lo había visto, ayer vi el primer episodio, el del USS Callister y hoy he visto Arcángel, es el segundo episodio de la última temporada de Black Mirror, es un episodio, voy a ir un poco, voy a distripar, voy a distripar porque voy a hacer, es un directo comentario de Arcángel, de lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado, ¿vale? Y voy a distripar, así que la gente que no haya visto Arcángel de Black Mirror, que le pegue un vistazo y luego vuelva, ¿vale? Posiblemente descuelgue, o sea, exacto, sí, descuelgue el vídeo y lo ponga, y lo suba a YouTube o algo así para que luego se vea y se mantenga, ¿vale? Arcángel es un capítulo en el cual una madre que tiene una hija, ¿vale? Es madre soltera o viuda, no lo dicen, vive con su padre, ¿vale? La familia la forman el abuelo, la madre y la hija de unos tres años al principio, bueno, empieza naciendo y luego se va a ir viendo un poco la evolución de la niña y resulta que a partir de un incidente en el cual la madre pierde de vista a la niña y se asusta mucho, acude un servicio llamado Arcángel en el cual a la niña le hacen como una especie de implante en el cerebro en el cual se puede monitorizar la localización, incluso lo que está viendo la niña, ¿vale? Constantes vitales, temas endocrinos, pero también se le puede aplicar una especie de filtro parental para si en un momento dado la niña se ve sometida a una situación de estrés donde los niveles de cortisol se elevan, pues entonces aparece como una especie de pixelado y los sonidos se difuminan, ¿vale? Evitando a la niña exponerse a cosas que le puedan dañar emocionalmente. Normium se ha unido, hola Normium, estoy hablando de Arcángel de Black Mirror. Si no la has visto te recomiendo que la veas y luego vuelvas porque estoy destripando un poquito, estoy haciendo una especie de pequeño comentario. En principio el planteamiento es muy bueno desde un punto de vista, Black Mirror siempre juega con distopías de que podría pasar el alcance de un mal uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, en principio empieza a apuntar a que la niña se empieza a perder, se empieza a perder partes del aprendizaje emocional de la vida, ¿no? Porque como no ve cosas que le asustan, pues entonces todas esas experiencias se la va a ir perdiendo. Pienso que, bueno, entro a destripar un poco el episodio y luego hago la reflexión. La cuestión es que cuando la niña va creciendo, en un momento dado la niña se da cuenta de que se está perdiendo cosas, ¿vale? Y en un evento en el cual la niña se pone muy violenta por cosas, si queréis lo veis, la madre decide desactivar el sistema, apagar como una especie de tablet donde ella ve las imágenes de la niña y todo eso, ¿no? La niña va creciendo, se convierte en un adolescente con 15 años, en la serie, esos 15 años han dado para mucho, esa niña tiene 20 años mínimo, lo que pasa es que pues las series son como son, ¿no? Pero cuentan que tiene 15 años, se echa un noviete, el noviete pues trafica con drogas y tal, le da a probar drogas y tal, y la madre en un momento vuelve a encender la tablet y empieza a hacerle un seguimiento de nuevo a escondidas de la niña. Hasta entonces, hasta que lo apagó por primera vez, la niña sabía que estaba ese sistema, pero luego al decirle que lo apaga y luego traicionar la confianza de la niña, la niña en un momento dado pierde los papeles y acaba escapándose de casa, ¿vale? Ese es el episodio. Al final, hacia la mitad del episodio, a mí me decepciona un poco, ¿vale? Llega un momento en que me deja de interesar la historia. ¿Por qué? Pues mira, porque yo soy psicólogo y a mí me gusta el tema de, mientras que sí que me gustan mucho las emociones, las emociones, no, las historias, perdón, a mí no me... el thriller en esta historia, la historia es un poquito floja. Se ha unido Magid, estoy haciendo un pequeño comentario del episodio Arcángel de Black Mirror, ¿vale? He hecho spoilers y voy a hablar un poquito de él, lo digo por si no has... si no lo has visto, te animo a que veas primero el capítulo y luego vuelvas. Y si no, pues que te quedes por aquí, que eso es fantástico. La premisa de entrada, a mí me interesaba mucho, ¿no? Por el tema este de la educación emocional, que en un momento dado puede verse coartada por el hecho de tener un filtro parental que le impide acceder a experiencias emocionales complejas, como puede ser el miedo, como puede ser la violencia, todo eso existe en la naturaleza, no la hemos inventado los seres humanos. Los seres humanos lo que hemos sido ha sido llevarla al extremo y a la psicopatía y a la sociopatía al descarnarla un poco de las consecuencias de la violencia, ¿no? O sea, veo un vídeo de File Army en el cual alguien se tira por un tobogán y se parte la crisma contra el suelo, te echas una risa y ya está. Pero no ves que a lo mejor a esa persona le han tenido que poner puntos o el sufrimiento de alguien tal, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho los seres humanos. Debemos descarnar la violencia de las consecuencias de la violencia, ¿vale? Como la niña no puede acceder a todas esas emociones complejas, desde mi punto de vista, como me habría gustado que hubiera continuado el episodio, habría sido en la línea de esa madre sobreprotectora, hola Germán, mi amigo Germán está por aquí, estoy hablando de Arcángel de Black Mirror. Si no la has visto, que yo creo que sí que la has visto, si no la has visto te animo a que lo veas y luego vuelvas, ¿vale? A mí me interesaba la parte en la que como la niña, la madre hiperprotectora quiere evitarle cualquier tipo de sufrimiento a la niña, ¿vale? También de forma egoísta, ¿no? Porque a la madre le hace sufrir que la niña sufra y entonces el filtro parental lo pone para que yo no sufra como madre porque veo a mi hija sufrir, ¿vale? Ese es el tema, ¿vale? Normión, dice Normión, pues yo lo sigo pasando mal con esos vídeos. Claro, Normión, es que usted es una buena persona, usted es un señor que se viste por los pies, por eso lo pasa mal. Como la niña no es capaz de acceder a un mundo emocional complejo porque tiene ese filtro parental aplicado por la madre, yo esperaba que la niña fuera creciendo efectivamente como una psicópata porque como no hace contacto con esas emociones complejas, crece sin tener ningún tipo de educación emocional. En el episodio, al final, hay un arranque de violencia en el cual ella tiene la niña, Sara, que se llama la niña, tiene el filtro aplicado y está pegándole literalmente una paliza a la madre sin hacer contacto con esa consecuencia porque no la ve, porque tiene ese filtro pixelado, ¿vale? de la violencia y cuando se desactiva y ella se da cuenta de las consecuencias, entonces es cuando se pira de casa, ¿vale? En el episodio lo acaban de cerrar bastante bien, pero me habría gustado que hubieran profundizado en las implicaciones educativas a nivel de desarrollo personal que ha tenido esta chica por no haber podido acceder a ese tipo de experiencias, ¿vale? Nada, este era el pequeño comentario a Arcángel de Black Mirror, una buena premisa, el tema de la... Dice, hola Josebi, no sabía que hacías directos. Pues de vez en cuando, de vez en cuando me tienen por aquí, por Instagram. Hoy, hablando de Arcángel de Black Mirror, que estoy ya cerrando, esto era ya el final porque era un pequeño apunte. Una buena premisa, como una censura emocional puede en un momento dado incapacitar para el desarrollo emocional de una persona, lo que pasa es que en la historia sobre la mitad me deja de emocionar, me deja de interesar. Una historia de adolescentes, un thriller de una acosadora en un momento dado que es la madre porque está ahí acechando a la vida emocional y a la vida privada de la niña. Ojo, cuidado, los padres de hoy en día tenemos una responsabilidad muy grande porque estamos robándole de alguna forma la privacidad a los niños bajo la excusa de, es para que estén seguros, ojo, cuidado. Y luego, pues eso, un desarrollo, bajo mi punto de vista, un poco mediocre, pero luego lo arregla. Dice Germán, Germán, vamos a ver, usted es el vinagre que se admiragra porque el vinagre, yo estoy diciendo que a mí me habría gustado que la historia hubiera desarrollado por otro lado, ¿vale? Porque yo lo estaba viendo con ojos de psicólogo, preocupado por la educación y tal, ¿vale? La historia es floja, a pesar de que la dirige Jodie Foster, no lo sabía, ¿vale? Germán se desdice y dice, no, en serio, estoy de acuerdo con Joseby, es que vamos un poquito en la misma onda. Germán y yo valemos mucho, ¿eh? No, es broma, somos muy colegas. Bueno, pues ese era el comentario un poco para la gente que hayáis llegado un poquito tarde. Mientras esté el Stories colgado, podréis volver a verlo, a ver si os parece interesante. Y para el resto, pues nada, estar atento a los Stories de vez en cuando. ¿Cuándo es posible que me aficione a esto de hacer un pequeño videocomentario en directo en Instagram para luego colgarlo en la web, a lo mejor del Centro Baeza o lo que sea, ¿de acuerdo? Buenas noches, es tarde, iros a la cama. Dice, flojito, buena historia, pero poco trillado, gracias por el tema. Pues sí, coincidimos. A dormir, dice, así hay tema. A dormir, que mañana los niños no perdonan, están ahí, quiero desayunar, quiero desayunar. Y nosotros, un besote. Nos vemos, ponen algún comentario y esas cositas. ¡Chao! Bueno, pues este ha sido este contenido medio reciclado. No sé si alguno de vosotros ya lo conocíais porque estaba en el otro canal, un canal que tengo más personal y tal, medio abandonado porque estoy súper centrado aquí. Y recordad que me podéis encontrar en centrobaeza.es, para lo que queráis, para consultas, para pedir cita. Y que podéis encontrar este contenido y mucho más en formato podcast en nacionpodcast.com. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!